¡Qué bonitos son los piedes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos son los piedes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera estaré en bodega. Malagueña sabrosa, besar a tus labios quisiera, besar a tus labios quisiera. Malagueña sabrosa, y decidirte, mi hermosa. Eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor en una rosa. Con tus ojos me anunciabas que me amabas plenamente. Que me amabas tiernamente, con tus ojos me anunciabas, interáctame traicionabas. Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión me burlaba. Malagueña sabrosa, besar a tus labios quisiera, besar a tus labios quisiera. Malagueña sabrosa, y decidirte, mi hermosa. Que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.